Alávenle cielo y tierra Alávenle cielo y tierra Aláven también los mares Y todo lo que se mueva En el cielo y en la tierra A mi Redentor alave Cuando se acaben mis fuerzas Cuando se acaben mis fuerzas Señor no me desampares Tú serás mi fortaleza Mi escudo es tu grandeza Dios es mi debilidad Respóndeme mi Señor Respóndeme mi Señor No esconda de mí tu rostro Derrama tu bendición Y llena mi corazón Inúndame de tu gozo Mis labios se alegrarán Mis labios se alegrarán Cuando entonen tu alabanza Mi lengua de ti hablará Tu justicia y tu verdad En ti estará mi confianza Los montes y los collados Los montes y los collados Llevarán paz y justicia Se podrán ver tus victorias Será llena de tu gloria La tierra con tus delicias Cantar con gozo a mi Dios Cantar con gozo a mi Dios Eres fortaleza nuestra En Dios solo esperaré Mi confianza en él pondré Recibiré sus promesas Su esperanza ¡Vamos! 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 Gracias.